Vale, como os comentaba, vamos a utilizar Vagrant, ¿vale?, para gestionar las máquinas virtuales y VirtualBox por debajo para realmente levantar las máquinas virtuales en nuestro equipo, ¿vale? VirtualBox es realmente lo que llamamos el otro día el hipervisor, ¿vale? Lo que nos permite tener máquinas virtuales dentro de nuestra máquina, ¿bien? Y Vagrant es simplemente una herramienta en línea de comandos que nos permite de manera muy sencilla gestionar las máquinas virtuales VirtualBox, ¿vale? Bueno, en realidad, como ahora vamos a ver, Vagrant no solamente funciona con VirtualBox, ¿vale? Funciona con otros proveedores también de máquinas virtuales, incluso en remoto, ¿bien? Entonces, lo que me proporciona Vagrant básicamente es un enfoque mucho más adecuado, por ejemplo, para desarrollo, ¿vale? VirtualBox tiene una interfaz de usuario que está muy bien para ir creando máquinas virtuales, haciendo clics de ratón y cosas de estas, pero eso no es un entorno adecuado para desarrollo, ¿vale? Entonces, cuando queremos levantar una máquina virtual rápidamente, pues en local, ¿vale? Muchas veces usamos Vagrant, ¿vale? Nos apoyamos en este tipo de herramientas que lo que me permiten es disponer de máquinas virtuales lo más rápido posible. Vagrant tiene de por sí un repositorio de máquinas virtuales en lo que llaman el Vagrant Cloud, ¿vale? Bueno, vamos a ver primero la página de Vagrant, esta es la página web del producto, ¿bien? Tiene integración con diferentes plataformas de virtualización, ¿vale? De hecho, si no, venimos a la documentación. Puedo utilizar diferentes proveedores, ¿vale? Puedo utilizar VirtualBox, también puedo utilizar VMware, puede utilizar también, bueno, una cosa que no son máquinas virtuales, son contenedores, que es Docker, y además se puede conectar también a proveedores remotos, ¿vale? Tiene un sistema de plugins, ¿vale? Que le permite utilizar, pues por ejemplo, Amazon, OpenStack, ¿vale? Otro tipo de proveedores directamente en remoto. Entonces yo puedo arrancar máquinas directamente desde mi PC, ¿vale? Generalmente ese tipo de proveedores tienen también sus propias herramientas en línea de comandos, que nos permitan hacer lo mismo. Pero lo bueno de usar Vagrant es que lo mismo puedo arrancar una máquina en local, que no me cuesta dinero, ¿vale? Para hacer pruebas en desarrollo, como una máquina remota en mi proveedor de cloud. ¿Vale? Entonces con la misma herramienta, con los mismos comandos, básicamente puedo hacer pruebas en local, ¿vale? O pruebas o incluso un despliegue a producción en remoto. ¿Sí? Entonces básicamente lo que pretende la gente de Vagrant es un poquito unificar la gestión de máquinas virtuales. ¿Bien? Como digo, Vagrant tiene a disposición de los usuarios lo que llaman el Vagrant Cloud, que es como un repositorio de máquinas virtuales, ¿vale? Aquí hay máquinas virtuales que son oficiales de Vagrant, ¿vale? Y hay máquinas virtuales de usuarios, ¿vale? Que pueden subir los diferentes usuarios. ¿Bien? Entonces aquí ya las máquinas oficiales están oficialmente soportadas, son seguras, se pueden utilizar con seguridad, no hay ningún problema. Las máquinas virtuales que suben otros usuarios, pues son de la confianza que te merezca ese usuario, ¿vale? Entonces yo por ejemplo tengo un usuario aquí en Vagrant Cloud, ¿vale? Y tengo algunas máquinas virtuales ahí subidas. ¿Ven? Que quería que usáramos aquí para arrancar, pero bueno, para eso la tenéis que descargar. Por lo tanto, si no tengo conexión de red se complica la cosa. ¿Bien? Entonces, lo que tenéis es una interfaz para buscar, ¿vale? Fijaros que aquí aparecen un montón de proveedores de máquinas virtuales. Tenemos VirtualBox, tenemos VMware Desktop, DigitalOcean, que es otro proveedor de máquinas en la nube, AWS, que es Amazon, ¿vale? AWS son las de Amazon Web Services. Rackspace, que es otro proveedor muy conocido. Cloud, ¿vale? En fin, como veis hay diferentes tipos de proveedores, ¿vale? Entonces, yo puedo buscar imágenes que sean específicamente de VirtualBox. Pues pincho en VirtualBox, VirtualBox se me pone en negrita, entonces las imágenes que me aparecen aquí son imágenes exclusivamente de VirtualBox, ¿vale? Algunas imágenes son oficiales, como digo, por ejemplo, aquí tenéis la imagen Ubuntu barra Trusted64, ¿vale? Ubuntu se considera un usuario oficial, ¿vale? De Bagram Cloud y los diferentes sabores de Ubuntu van apareciendo aquí, ¿vale? Entonces, esta es una imagen de una Ubuntu Trusted, que es la versión 14.04 de 64 bits, ¿vale? Por eso es 64 y detrás. Muy importante, dependiendo de la arquitectura de vuestra máquina, recordar que no podéis virtualizar 64 bits encima de 32 bits, ¿vale? Así que si tenéis una máquina de 32 bits, os tenéis que bajar las imágenes de 32 bits, ¿vale? Igual que aquí hay una Ubuntu Trusted64, tenemos también una Trusted32, ¿vale? Que no sale la primera, porque no es la más... salen ordenadas por número de descargas, ¿vale? Las que más se descarga la gente, porque típicamente se utilizan imágenes de 64 bits, pero tenéis también imágenes de 32 bits, ¿vale? Las imágenes de 32 bits se utilizan sobre todo mucho en local, ¿vale? En la nube, típicamente, utilizaremos arquitecturas de 64 bits y se nos ofrecerán arquitecturas de 64 bits siempre. Bien. Entonces, aquí podemos buscar, por ejemplo, podríamos buscar una imagen que tuviera una MySQL instalada. Las imágenes que me salen aquí, ¿vale? Bueno, normalmente la gente no instala simplemente una base de datos, sino que instala lo que llaman el LAMP, ¿vale? Que es Linux, con Apache, con MySQL y con PHP, ¿vale? Que es un stack típico de desarrollo web, ¿vale? Entonces, muchas veces os encontraréis con el stack instalado entero. Pero a nosotros podría interesar no solo tener una MySQL instalada, ¿vale? Entonces, tendríamos que buscar aquí a ver si hay alguna de las opciones que me proporcionen exclusivamente una máquina virtual con MySQL, ¿vale? Entonces, bueno, aquí parece que no hay, que todas tienen alguna cosa más. Entonces, abramos páginas. Entonces, como veis, yo puedo navegar aquí al repositorio, ¿vale? Ir buscando las imágenes que a mí me interesen. Fijaros que aquí los usuarios ya, pues, Covex, Explore, Mockdk, no sé quiénes son estos tíos, ¿vale? Si yo me bajo una imagen de esta gente, pues, igual tiene una puerta trasera la imagen para poder acceder a ella y hacerme cosas indeseables, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? En algunos contextos, el propio repositorio te puede proporcionar como una especie de sello de calidad, ¿vale? De este usuario en sus imágenes que son de FIAD. Este no es el caso salvo por las imágenes oficiales, como las imágenes oficiales de Ubuntu o de CentOS o de Rezat, etc. ¿Vale? Pero, generalmente, un buen indicativo es el número de descargas de la imagen. ¿Vale? Y mucha gente usando esa imagen es porque tiene pinta de que la imagen es buena, es de buena calidad, ¿vale? Pero, ojo, que eso es solo un indicativo, ¿vale? No tiene por qué querer decir nada, ¿bien? De todos modos, vamos a ver que con Vagran es extremadamente sencillo montarnos nosotros nuestra propia imagen, que es lo que acabo de hacer yo aquí, ¿vale? En poco más de 15 minutos. ¿Vale? He tardado porque las máquinas virtuales tardan en arrancar, porque hay que instalar software que tarda en instalarse y porque luego eso lo he tenido que empaquetar, ¿vale? En un fichero que os he pasado. ¿De acuerdo? Pero en 15 minutos yo puedo tener una imagen virtual a mi medida. Que lo bueno es que yo puedo empaquetar y reutilizarlo a las veces que quiera. De hecho, la puedo subir aquí a Vagran Cloud, ¿vale? Para poder descargarla, por ejemplo, en otra máquina. ¿Ven? Entonces, básicamente con Vagran se simplifica mucho la creación de máquinas virtuales a medida. Típicamente, también os digo que cuando estemos utilizando máquinas virtuales, vamos a utilizar máquinas virtuales de tipo server. ¿Qué es una máquina virtual de tipo server? Es una máquina virtual que no tiene un sistema de ventanas, ¿vale? No es un sistema desktop, ¿de acuerdo? Ahí el único acceso que tenemos es por línea de comandos. O sea, no queremos un entorno de ventanas cuando nuestras máquinas virtuales típicamente van a estar viviendo en el cloud. ¿De acuerdo? O sea, allí no hay un monitor pinchado para que yo pueda hacer nada, ¿vale? Ni las máquinas en principio están pensadas para tener un sistema de escritorio. ¿Vale? Son servidores. ¿Vale? Esa es su función. ¿Bien? Generalmente. ¿Vale? Entonces, la mayoría de las máquinas que vais a encontrar aquí son máquinas de tipo server. ¿Veis? Por ejemplo, esta de aquí arriba es una Ubuntu 12.04 server. ¿Vale? Con ciertas aplicaciones instaladas. Entonces, la mayoría de las máquinas que vais a encontrar son máquinas de tipo server. Bueno, las máquinas que están publicadas aquí en Bagram Cloud tienen una propiedad y es que yo puedo instalar cualquiera de estas máquinas desde la línea de comandos utilizando comandos de Bagram. ¿Vale? Que es una de las cosas que me facilita enormemente Bagram. El problema es que necesite una conexión a internet para bajarse la imagen, ¿vale? La primera vez. Y una vez que se la baja, nos la guarda él, ¿vale? En un sitio de disco duro donde tiene las imágenes que se ha descargado. ¿Vale? Entonces, esas imágenes, a partir de ahí, si yo las utilizo, ya no hay que volver a descargarlas. ¿Vale? Yo puedo, a partir de una imagen, crear tantas máquinas virtuales como yo quiera. ¿Vale? Yo me podría bajar la imagen Ubuntu Trasty 64, que hemos visto por aquí antes. Me la descargo, ¿vale? Y luego puedo crear 5 máquinas virtuales de tipo Ubuntu Trasty 64, ¿vale? En realidad lo que sucede es que, por así decirlo, esa imagen se clona 5 veces, ¿vale? Y se arrancan 5 Ubuntu Trasty 64. ¿Bien? Pero ya no hace falta descargar la imagen otra vez, ¿vale? Se utiliza continuamente la imagen maestra, por así decirlo, que yo tengo en el disco duro. Vamos a ver un poquito, vamos a manejarnos un poquito con los comandos de background, ¿vale? Voy a aumentar el tamaño de letra. Bueno, cuando trabajemos con background, ¿vale? Cada máquina virtual requiere su propio directorio. ¿De acuerdo? Porque ahí background va a crear una serie de ficheros, ¿vale? Y ahí es donde va a guardar una serie de directorios ocultos la copia de la máquina virtual. ¿Vale? Recuerda que tenemos, vamos a tener una imagen que vamos a clonar y esa, una vez que la clonamos la arrancamos, ¿vale? Bueno, pues esa máquina virtual que arranca background vive dentro de ese directorio, ¿vale? Y además background utiliza un ficherito de configuración que se llama background file, que ahora veremos. Pero antes de entrar en esos detalles vamos a ver un poquito las diferentes opciones que me ofrece background. En general, cuando se es una herramienta de línea de comandos, la norma no escrita es que si tú pones el nombre de la herramienta sin más, lo que te sale es una ayuda. ¿Vale? Entonces si yo escribo background, directamente lo que me aparece es los diferentes subcomandos que yo puedo utilizar con background. ¿Vale? La forma de darle yo instrucciones a background es poner background, espacio y un comando detrás. ¿Vale? Ese comando le dice a background qué es lo que yo quiero que haga. Entonces tengo diferentes comandos. Por ejemplo, tengo un comando que se llama box, ¿vale? Que me permite gestionar las máquinas virtuales. Que en background se llaman boxes. Tengo un comando destroy para destruir una máquina virtual, ¿vale? Cuando ya no la necesito. Tener en cuenta que las máquinas virtuales, si están arrancadas, ocupan disco y memoria. ¿Vale? Si están apagadas, solo ocupan disco, pero ocupan disco. ¿Vale? Y el disco se acaba muy rápidamente. Ya lo veréis. ¿Vale? En cuanto que empecéis a arrancar máquinas virtuales veréis que os quedé sin disco rápido. ¿Vale? Entonces, con background destroy yo puedo decirle a background, oye. Libérame todos los recursos que están asociados a esta máquina virtual que ya no lo necesito. ¿Bien? Tengo una opción especial que es global status. ¿Vale? Que me busca en el sistema a ver qué máquinas virtuales tengo yo por ahí. ¿Vale? Y si están arrancadas o no. Esto es útil si, por ejemplo, yo me he puesto a crear directorios con máquinas virtuales background. Y luego no me acuerdo dónde están esos directorios. Digo, esta máquina virtual yo la tengo encendida, no la tengo encendida. Está apagada, la destruí, no la destruí. Bueno, pues con global status yo puedo dar una idea. ¿Vale? De cómo está el sistema. ¿Vale? De cuántas máquinas virtuales tengo, si están arrancadas, si no están arrancadas. ¿Vale? El comando baranjalt me permite parar una máquina virtual. Yo la arranco, hago cosas con ella y si no la necesito inmediatamente la paro. Pero no la destruyo. Simplemente la apago. ¿Vale? Se queda apagada, como si yo apago el PC. ¿Vale? Pero el disco duro sigue estando ahí. ¿Vale? Si yo la arranco de nuevo, pues todos los datos que yo tuviera en el disco duro asociado a la máquina virtual están ahí. ¿Sí? Init es un comando especial. Bueno, el help es simplemente para obtener ayuda sobre algún subcomando. Ponéis background help y el subcomando y os da ayuda de ese subcomando. ¿Vale? Luego ponéis background help box y os da ayuda sobre el subcomando box. Init es un comando especial que es lo que me va a permitir inicializar una máquina virtual. ¿Vale? Entonces, con el comando init yo le voy a decir a background, oye, background, quiero una máquina virtual de tipo Ubuntu Trusted 64 aquí en esta carpeta. Entonces, él va a hacer ciertas cosas. ¿Vale? Principalmente me va a crear un fichero background file que contiene la descripción de esa máquina virtual. ¿Vale? Pero no me lo va a arrancar. Simplemente me prepara el ficherito que yo luego puedo editar, ¿vale? Para cambiar la configuración de la máquina virtual como yo quiera. Ahora lo veremos. ¿Vale? Bueno, me salta algunas opciones que, porque no me voy a poner a escribir todo en detalle, ¿vale? Os comento las más importantes y ahora las vamos a poner en práctica. Vagrant Package hace, ya me habéis visto utilizarlo para generar el box que os he pasado en la llave USB. ¿Vale? Lo que hace es, dado una máquina virtual, me la empaqueta en un fichero, punto box, ¿vale? Que yo puedo llevarme a otro lado. Puedo llevármelo por red, ¿vale? Puedo llevármelo a una llave USB, lo pongo en otra máquina y con Vagrant lo puedo importar. ¿Vale? Con lo cual es una manera sencilla de exportar e importar máquinas virtuales. ¿Vagrant SSH es lo que utilizaremos para acceder a la máquina? ¿Vale? Y internamente lo que hará será utilizar la clave privada para acceder por SSH a la máquina. En las máquinas, Vagrant crea por defecto un usuario que se llama Vagrant. ¿Vale? Entonces, cuando accedamos por SSH a la máquina, con Vagrant SSH, apareceremos en el home del usuario Vagrant. ¿De acuerdo? Es un usuario especial porque tiene permisos de root. ¿Vale? Puede ejecutar comandos con sudo sin contraseña. ¿Vale? Bueno, de los comanditos que tenemos aquí, el comando app es el que realmente me arranca la máquina virtual. ¿De acuerdo? Si en la carpeta donde lo ejecuto hay un ficherito Vagrant File, lee la descripción de la máquina virtual, me la crea y me la arranca. ¿Bien? Si ya estaba creada y estaba parada, pues simplemente la arranca. ¿Bien? Si no hay un ficherito Vagrant File en la carpeta donde ejecutemos este comando, falla. ¿Vale? Porque necesita leer la configuración de un ficherito Vagrant File. ¿Bien? Bueno, como os he comentado, el comando help nos da ayuda sobre los diferentes subcomandos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el subcomando box es un poquito especial porque tiene a su vez opciones. ¿Vale? Diferentes opciones. Entonces, si pongo Vagrant Help Box, Vagrant me va a decir qué tipo de opciones tengo asociadas al comando box. ¿Vale? Entonces, tengo el comando add, Vagrant Box add, Vagrant Box list, Vagrant Box outdated, Vagrant Box remove, repackage y update. ¿Vale? Vagrant Box add se utiliza para añadir una máquina virtual que a mí me hayan pasado en formato .box, ¿vale? A la lista de máquinas de imágenes que tiene Vagrant, ¿vale? O incluso para importarla desde la red. Desde Vagrant Cloud, ¿vale? La página web que os he enseñado antes. Entonces, con Vagrant Box add yo puedo añadir máquinas virtuales. ¿De acuerdo? Vagrant Box list me muestra las máquinas virtuales que yo tengo disponibles en mi máquina. Entonces, vamos a ejecutar este comando. ¿Vale? Si hacéis un Vagrant Box list, todos en una consola, pues entiendo que os saldrá una lista vacía. ¿Vale? Porque lo único que habéis hecho es instalar Vagrant, instalar VirtualBox, pero todavía no tenéis ninguna máquina virtual instalada. ¿Correcto? Si ejecutáis Vagrant Box list con una instalación limpia de Vagrant, os sale un mensajito, ¿vale? En letras naranjas que dice, aquí no hay ninguna máquina virtual instalada todavía. ¿De acuerdo? Yo tengo bastantes máquinas virtuales instaladas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí me salen todas las que yo tengo. ¿De acuerdo? Yo tengo todas estas máquinas virtuales. Entonces, de cualquiera de ellas puedo arrancar una máquina virtual en el momento que yo quiera. ¿Vale? Pero la tengo que tener disponible aquí dentro. Una forma de añadir máquinas virtuales es con Vagrant Box Ad. ¿Vale? Pero hay una forma mucho más rápida. Y es que imaginemos que yo quiero utilizar, ¿vale? Quiero crear una nueva máquina virtual basada en Ubuntu Trusted 32. ¿Vale? Y yo no la tengo. ¿Vale? Voy a borrarla de aquí. El comando Box tiene una sub-opción que es Remove que me permite borrar una imagen que yo tenga descargada. Voy a borrar esta de aquí abajo. ¿Vale? Vale, me dice que hay una máquina virtual que la está usando. Voy a destruir la máquina virtual que está usando esta imagen. ¿Vale? Y ahora borro la imagen. ¿Vale? Si ahora hago un Vagrant Box List, pues ya no me aparecerá el Vagrant Ubuntu Trusted 32. ¿Vale? Ya no está aquí. ¿Vale? Entonces, imaginemos que yo necesito crear una imagen Ubuntu 14.04. ¿Vale? Que es la Trusted de 32 bits por las razones que sean. ¿Vale? Y necesito configurarla, hacerle ciertas cosas. Bueno, voy a preparar un entorno Vagrant, ¿vale? Para disponer una máquina virtual con esas características. Entonces, en lugar de tener que descargar yo manualmente la máquina virtual, puedo simplemente decirle a Vagrant. Oye, quiero que me prepares aquí con el comando init, Vagrant init, ¿vale? Todo lo necesario para tener una imagen Ubuntu Trusted 32. ¿Vale? Entonces, al comando Vagrant init, yo le digo una imagen que yo quiero utilizar, ¿vale? Y lo que hace es prepararme un ficherito de configuración, el Vagrant File que ahora veremos, que está ya configurado para que utilice una imagen de tipo Ubuntu Trusted 32. ¿Vale? Si la imagen no está, se la descargará la primera vez. ¿Vale? Esto en realidad no se descarga de imagen. Lo único que hace es crearme el ficherito Vagrant File. Que es precisamente el mensaje que tenéis aquí. ¿Vale? Un fichero Vagrant File, ¿vale? Ha sido situado en este directorio. ¿Vale? Ahora puedes arrancar la máquina virtual ejecutando Vagrant App, si quieres. ¿Vale? Con las configuraciones por defecto que le ha puesto en ese fichero Vagrant File. Por favor, lee los comentarios en el ficherito Vagrant File, así como la documentación de Vagrant, para más información sobre cómo utilizar Vagrant. ¿Vale? Yo os estoy contando aquí lo básico básico de Vagrant. ¿Vale? Si os hace falta mirar alguna cosa más, pues en la página web tenéis documentación, ¿vale? Sobre todos y cada uno de los comandos de Vagrant. ¿Sí? Voy a abrir el ficherito Vagrant File y vamos a echarle un vistazo. A ver qué pinta tiene. Vale, este es el fichero Vagrant File, ¿vale? En realidad es un fichero de configuración que es Ruby, ¿vale? Código Ruby, esto se lo... Vagrant está hecho en Ruby, ¿vale? Entonces directamente Vagrant lo puede interpretar tal cual. ¿Bien? Básicamente lo que tiene es una configuración aquí, ¿vale? Con un dos entre paréntesis, que bueno, es la versión del fichero de configuración. ¿Bien? Y entonces aquí hay... Aquí están las diferentes opciones que yo puedo configurar de mi máquina virtual. Bueno, ahí habría más cosas que se podrían añadir, pero no vamos a hablar de ellas, ¿vale? Bueno, como os dice aquí, este fichero contiene las opciones más comunes de configuración, ¿vale? Pero para conocer todas las opciones de configuración que tiene Vagrant, pues os venís a la documentación de Vagrant, ¿vale? Voy a quitar esta línea de aquí porque no me interesa. Todo entorno de Vagrant requiere de lo que se denomina una box, ¿vale? Entonces, en la opción config.vm.box, tenemos que decir qué imagen de máquina virtual queremos utilizar. Aquí lo que ha hecho Vagrant es meternos directamente lo que hemos puesto detrás del comando init. Hemos puesto Vagrant init ubuntu-trusty32, ¿vale? Entonces, lo que Vagrant ha entendido es que queremos un Vagrant file configurado con una box ubuntu-32, ¿vale? Ubuntu-trusty32. Entonces, por eso en esta opción nos ha puesto este valor, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que esta máquina virtual se va a crear clonando la imagen ubuntu-trusty32, ¿correcto? Si esa imagen no está en local, se la descargará. Se la descarga, después la clona y entonces ya me arranca la máquina virtual. ¿Sí? Entonces, aquí le digo de qué imagen quiero yo partir. Y toda máquina virtual de Vagrant tiene que partir de alguna imagen. ¿Bien? Bueno, Vagrant además puede chequear si hay nuevas versiones de esta imagen, ¿vale? Por ejemplo, periódicamente Ubuntu va sacando actualizaciones de subversiones, ¿vale? Está la Ubuntu 14.04, cuando sale en abril, pues se llama así, ¿vale? Pero creo que a los seis meses sacan la Ubuntu 14.04.1. Luego la Ubuntu 14.04.2. Esas actualizaciones básicamente lo que tienen son parches de seguridad aplicados, ¿vale? O que se han conocido y que se van corrigiendo, ¿bien? Entonces, si esta imagen se actualiza, con esta opción yo puedo controlar si quiero que se me actualice también, ¿vale? La imagen que yo tengo en local. No nos importa mucho, ¿vale? Vamos a ignorarlo, pero bueno, como está aquí os lo comento. Una manera muy habitual de funcionar con máquinas virtuales en local, ¿vale? Es que en lugar de asignarles una IP, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con la máquina virtual? Bueno, esto a lo mejor debería haber empezado por aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con la máquina virtual? La máquina virtual la vamos a utilizar para ejecutar dentro una aplicación Java, ¿vale? De las que hemos desarrollado, ¿bien? Evidentemente, eso es una aplicación web, ¿vale? Para que eso valga para algo, tiene que ser accesible desde fuera, ¿correcto? Yo, como cliente, como usuario que quiere usar esa aplicación, necesito desde un navegador poder acceder a la aplicación, ¿correcto? ¿Vale? Cuando yo arranco la aplicación en local, sin máquina virtual ni nada, desde el Eclipse, ¿qué sucede? Se me arranca un servidor Tomcat en el puerto 8080 y ahí encima despliega la aplicación, ¿vale? Entonces, en el puerto 8080 de mi máquina, yo puedo acceder a la aplicación. Pongo localhost, 2.8080 y ahí está viviendo la aplicación, ¿correcto? Si tengo una interfaz web, pues se me presentará la página de ingres.html. Si tengo una interfaz REST, pues entonces yo tendré que hacer peticiones REST, ¿vale? ¿Correcto? Bueno, ahora la aplicación la quiero tener corriendo dentro de una máquina virtual, que es como va a estar en el cloud, dentro de una máquina virtual. Entonces, yo quiero reproducir esas condiciones en local, ¿vale? Todo esto va de intentar reproducir las mismas condiciones que yo voy a tener en el cloud, en local, ¿vale? Para no encontrarme sorpresas cuando me lleven mi aplicación al cloud, ¿vale? Que es muy típico, que yo en local todo me funciona bien, ¿vale? Y cuando despliego la aplicación en una máquina virtual en remoto, faltan dependencias, la base de datos no está, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, una forma de evitar ese tipo de problemas es probar primero en mi aplicación una máquina virtual que esté configurada exactamente igual que como lo va a estar en el cloud. ¿Bien? Entonces, yo voy a arrancar mi máquina virtual en local, en nuestro caso con background. Voy a meter dentro mi ficherito .jar, ¿vale? Y lo voy a arrancar. Lo que pasa es que no lo voy a arrancar desde el eclipse. Vamos a ver cómo arrancarlo por línea de comandos, ¿vale? Con java-jar. Entonces, necesito una máquina virtual java instalada, que puede ser un JRE, no tiene por qué ser un JDK, ¿vale? El JRE es más ligero, es solamente el runtime, no tiene el compilador ni otro tipo de herramientas, ¿vale? Voy a arrancar mi aplicación y necesito que sea accesible desde fuera, ¿no? O sea, yo tengo una máquina virtual, tengo la aplicación instalada dentro. Y ahora tengo que acceder a la aplicación. ¿Vale? Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Bueno, todavía podemos hacerlo de tres maneras, ¿vale? En background. Una es simplemente asociando un puerto del sistema operativo anfitrión, ¿vale? El sistema operativo de mi máquina hardware física, ¿vale? A un puerto del sistema operativo invitado, que está corriendo en la máquina virtual. ¿Vale? Entonces, vamos a asumir que la aplicación dentro de la máquina virtual sigue arrancando en el puerto 8080, ¿vale? Que si no tocamos la configuración es lo que va a hacer, ¿vale? Allí en la máquina virtual va a arrancar en el puerto 8080, igual que lo hacía en mi máquina física, ¿vale? Bueno, pues yo puedo decir, vale, pues me asocias al puerto 8085 de mi sistema operativo anfitrión, ¿vale? Me asocias el puerto 8080 de esta máquina virtual. Y background me monta el sistema de red de tal manera que cuando yo accedo al puerto 8085 en mi máquina física, en realidad estoy accediendo al puerto 8080 en la máquina virtual. Pero no conozco la IP de la máquina virtual, no me hace falta, ¿vale? Hago un mapeo de puertos, ¿sí? ¿Vale? Esto es muy habitual también en el cloud, ¿vale? Que yo mapeo puertos en una IP pública, ¿vale? A puertos en máquinas privadas, ¿vale? Que tienen IPs privadas y que no son accesibles públicamente, ¿vale? De esa manera, pues tengo ciertas garantías de seguridad, ¿vale? No quiero que la máquina que tiene instalado MySQL tenga una IP pública, ¿vale? Que todo el mundo pueda estar haciendo ataques de fuerza bruta a ver si me hackean la base de datos, ¿vale? Si está en una IP privada, mejor, así nadie tiene acceso a ella, ¿vale? Y el único acceso posible es mediante un mapeo de puertos, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace esta opción de aquí, ¿vale? La opción está que pone config.vmnetwork forwardedport, ¿vale? Es una de las tres opciones que tengo de configurar la red dentro de la máquina virtual, ¿vale? La opción network, ¿vale? Se refiere a la configuración de la red de la máquina virtual. Si utilizo la opción forwardedport, ¿vale? Fijaros. Tengo que indicar cuál es el puerto del sistema operativo invitado, el guest, ¿vale? Y cuál es el puerto del sistema operativo anfitrión, el host, ¿vale? Nosotros vamos a tener una aplicación Java arrancada en el puerto 8080 dentro de la máquina virtual, ¿correcto? Entonces, el sistema operativo guest, ¿vale? El puerto del sistema operativo guest tendrá que ser el 8080, ¿vale? ¿Y a qué puerto lo quiero mapear de mi máquina física? El que queráis, ¿vale? Porque no haya confusión, voy a poner aquí el 9090. ¿Bien? Entonces, si yo arranco esta máquina virtual y ejecuto dentro de mi aplicación, ¿qué es lo que va a suceder? Desde un navegador, yo voy a poder acceder al localhost 2.9090, es decir, un puerto de mi máquina física, y en realidad voy a estar accediendo al puerto 8080 de la máquina virtual, ¿vale? Y se me va a mostrar lo mismo, ¿vale? Que se me mostraría si yo accediera al puerto 8080 de la máquina virtual. Y esa configuración de red la hace background internamente de forma completamente transparente para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es la ventaja de esto? Pues nos evitamos tener que asignar IPs a las máquinas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, esto, por ejemplo, para el ejemplo inicial que quería que hiciéramos hoy, que es arrancar una máquina con base de datos, ¿vale? Una aplicación con base de datos, todo dentro de la misma máquina, pues nos vale. La aplicación levanta en el puerto 8080 dentro de la máquina virtual, mapeo ese puerto al 9090 de mi máquina física, ¿vale? Y desde el localhost 9090 yo puedo acceder a la aplicación. ¿Correcto? Entonces, esto es uno de los posibles modos de funcionamiento. Voy a descomentarlo, ¿vale? Para usar este inicialmente por defecto. Otra opción es asignarle a la máquina virtual una IP privada. Una IP privada quiere decir que background se monta una subred que es privada, que solo existe dentro de mi máquina física, ¿vale? Y va asignando IPs de esa subred privada a las máquinas virtuales. Entonces, por ejemplo, con esta opción, ¿vale? De network, que se llama private-network, yo puedo decir qué IP quiero que se le asigne a esta máquina virtual. ¿Vale? Entonces, las IP privadas normalmente tienen esta pinta. O sea, 192, 168, lo que sea, el punto lo que sea, ¿vale? Aquí, background por defecto, elige 192, 168, 33 y 10, ¿vale? Yo podría tener otra máquina virtual que fuera 3311, 3312. Todas esas máquinas virtuales se van a ver entre sí porque están en la misma subred, ¿vale? Entonces, esto tiene sentido cuando yo necesito levantar varias máquinas virtuales que se tienen que ver entre sí. Por ejemplo, veremos unas arquitecturas de aplicaciones distribuidas que vamos a separar el servidor web de la base de datos. Van a estar en máquinas diferentes. Pero evidentemente, la máquina donde está el servidor web tiene que ser capaz de ver la máquina donde está la base de datos para poder acceder a la base de datos, ¿vale? Entonces, ahí necesitaremos levantar dos máquinas virtuales que se tienen que ver entre sí. Entonces, ahí no nos va a valer, o bueno, podríamos montar un mapeo de puertos, ¿vale? Mapeando varios puertos, pero ahí lo que vamos a hacer básicamente es asignar IPs a cada una de las máquinas virtuales, dos IPs diferentes en la misma subred, ¿vale? Y configurar nuestra aplicación Java diciéndole, oye, que la IP de la base de datos es esta. ¿De acuerdo? Y yo levantaré dos máquinas virtuales con background que se podrán ver entre sí. ¿Sí? Y también desde el host, ¿vale? Desde el sistema operativo de anfitrión voy a poder también ver las máquinas virtuales, ¿vale? Esta IP, 192.168.33.10, cuando yo arranque la máquina virtual, le puedo hacer ping desde mi máquina host. ¿Vale? Entonces, si la aplicación arranca en el puerto 8080 dentro de la máquina virtual, podría acceder a ella a través de un navegador poniendo en la URL 192.168.33.10, dos puntos 8080. ¿Vale? Con esta opción. Hay una tercera opción, que es asignar un IP dentro de una red pública. Una red pública, se entiende, la misma red a la que puede estar enganchado la máquina física. ¿Vale? Una opción es que la IP se la asigne background directamente por DHCP. Si tenemos un servidor de DHCP, ¿vale? La máquina virtual podría obtener una IP de manera dinámica desde el servidor de DHCP. ¿Vale? Si activamos esta opción y tenemos un servidor de DHCP, la máquina cogerá un IP, ¿vale? Vamos, hablará con el servidor de DHCP y le pedirá un IP. Esto, por ejemplo, lo podríamos utilizar para levantar una máquina virtual que se enganchara, por ejemplo, con la Wi-Fi. ¿Vale? Entonces, al tener una IP dentro de la Wi-Fi, cualquiera de nosotros que estuviera enganchado a la Wi-Fi podría hablar con esa máquina virtual, aunque esté dentro de mi máquina. ¿Vale? Yo tengo una máquina virtual dentro de mi máquina física. Pero si le asigno una IP pública, evidentemente, cualquiera de fuera la puede ver. ¿Vale? Eso puede ser interesante también en determinados casos. ¿Sí? Bueno, de momento no vamos a quedar con el modo Forwarded Port. ¿Vale? Voy a mapear el GEST 8080 al HOST 9090. ¿Bien? Vamos a seguir viendo algunas de las otras opciones. Nosotros vamos a tener que subir una aplicación a la máquina virtual. ¿Vale? Entonces, una cosa que nos producionaba a Grand es la posibilidad de compartir una carpeta del sistema operativo anfitrión con el sistema operativo invitado. ¿Vale? De forma que yo le puedo decir, oye, la carpeta Pepito me la montas dentro de la máquina virtual con el nombre Fulanito. ¿Qué es la ventaja de eso? Que yo dejo ficheros en la carpeta Pepito y automáticamente están disponibles dentro de la máquina virtual. ¿Vale? Entonces, eso va a ser muy cómodo, por ejemplo, para subir el JAR a la máquina virtual. ¿Cómo subo el JAR a la máquina virtual? Comparto una carpeta entre el sistema operativo anfitrión y la máquina virtual. Compilo la aplicación, la construyo con Maven, hago un Maven Package, ¿vale? Me cojo el JAR, lo copio en la carpeta del sistema operativo anfitrión que he compartido con la máquina virtual, me meto en la máquina virtual y tengo disponible el JAR que acabo de dejar en esa carpeta. ¿Vale? Ahora lo vemos. Ahora vemos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir aquí que me compacta la carpeta data, la carpeta que me comparta el sistema operativo anfitrión puede ser relativa, ¿vale? Y suele ser relativa a la carpeta donde está el background file. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estoy queriendo decir es que en la carpeta padre donde está el background file, ¿vale? Va a haber una carpeta data. Ahora vemos, ahora la creo y veis donde está exactamente la carpeta. Y además, esa carpeta se va a montar dentro de la máquina virtual en la siguiente ruta, barra background-data. ¿Vale? Entonces, la raíz del sistema fichero se va a dar una carpeta para background-data que contendrá exactamente lo mismo que contenga la carpeta data del sistema operativo anfitrión. Lo he descomentado para que efectivamente me monte esta carpeta dentro de la máquina virtual. Y luego, ya hay cosas de detalle fino, ¿vale? Puedo yo configurar, por ejemplo, cuál es la cantidad de memoria que yo quiero asignar a la máquina virtual. Voy a quitar aquí unas opciones que no nos interesan, como que tenga interfra gráfica de usuario que no me interesa, ¿vale? Pero sí que le voy a subir un poquito la memoria. ¿Vale? Por defecto, creo que me levanto las máquinas virtuales con 384 megas de memoria. Pero eso, para una máquina virtual Java, a veces es bastante escaso. ¿Vale? O la aplicación Java es muy ligerita o rápido, solo lo que es la máquina virtual, sin ni siquiera el código de nuestra aplicación, ya son unos cientos de megas. ¿Vale? Entonces le voy a poner 500 megas para que arranque la máquina virtual con 500 megas de memoria RAM. Estos 500 megas están reservados para la máquina virtual. ¿Vale? Entonces, ojito, si tenéis 4 GB de RAM, por ejemplo, y tenéis 3 GB y medio ocupados. ¿Vale? Vais a andar muy escasos. ¿Vale? Va a empezar el sistema a hacer swapping, ¿Vale? A trasear con el disco duro y el rendimiento se va a deteriorar muchísimo. Entonces, os recomiendo que cerréis cosas que tengáis por ahí abiertas. Una de las cosas que más memoria se consume, de hecho, son, por ejemplo, los navegadores web. ¿Vale? Cerráis todo lo que podáis para dejar espacio en la memoria que no tenga que empezar a hacer swapping la máquina porque entonces vais a flipar. ¿Vale? Los sistemas de virtualización además van mucho más ligeros si tenéis un disco duro SSD, ¿Vale? De estado sólido. Los discos duros tradicionales pues tienen peor rendimiento y, claro, pues estas cosas van más a pedales. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, tengo la política de que elijo siempre discos duros SSD aunque sean más pequeños en lugar de un disco duro tradicional, ¿Vale? Mecánico. Entonces tengo aquí un disco duro pequeñito de 256 GB cuando podría tener a lo mejor uno de 500 GB o de un Tera. ¿Vale? Pero prefiero un disco duro SSD. Es que no hay color. Yo cuando oigo a los discos duros ahora ahí rascar es que me pongo malo. Ahora, acostumbras a lo bueno y a ver lo que tiene. Vale, entonces, esta es la configuración básica de la máquina virtual. ¿De acuerdo? No vamos a comentar nada más del fichero de configuración. De hecho, voy a borrar otras cosas que hay por aquí. ¿Vale? Simplemente, bueno, os comento que una de las opciones que me da Pagran es instalar software automáticamente la primera vez que arranco la máquina virtual. ¿Vale? Que es lo que se llama provisionar la máquina virtual. ¿De acuerdo? Yo puedo decirle, oye, cuando me arranque la máquina virtual me instala Java, MySQL, PHP, lo que queráis. ¿Vale? Y él arranca la máquina virtual ¿Vale? Y se pueden instalar todas las cosas. Si todo va bien, cuando termina, pues tú entras en la máquina y tienes todo instalado. ¿Vale? Entonces, la primera vez que arranca tiene la posibilidad de hacer esto, pero nosotros, bueno, no lo vamos a ver. ¿Vale? Hablaremos un poco de sistemas de provisionamiento de máquinas ¿Vale? En el tema 4. ¿Vale? Hablaremos un poquito de CHE, de PAPE, de sistemas que permiten automatizar esto de poner las máquinas a punto. Vale, entonces ya tengo mi configuración. Repasando. Tengo configurado una máquina virtual que va a arrancar con una imagen Ubuntu Trusted 32. Configurada con una configuración de red, ¿Vale? Que básicamente me va a mapear el puerto 8080 de la máquina virtual al puerto 9090 de la máquina anfitriona. ¿Bien? Y le he subido la... Tengo una carpeta compartida, perdón. ¿Vale? Y le he subido la memoria a 500 megas. ¿Ok? Guardo la configuración. La línea de la carpeta compartida es que no... Es esta. ¿Vale? Cuando creáis el fichero background file con el background init y el nombre de la imagen, ¿Vale? Él os va a poner esta misma línea comentada. La descomentáis, ¿Vale? Si queréis hacéis algún ajuste en la carpeta, si dejáis el valor por defecto, yo ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que crear una carpeta data, ¿Vale? Estoy en la carpeta tmp barra background empty, pues tengo que crear una carpeta data en barra tmp. ¿Vale? Que creo que ya la tenía creada. ¿Vale? Ya está creada. Bien. Me vuelvo a la carpeta background empty, ¿Vale? Como veis, aquí tengo mi fichero background file. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es arrancar la máquina virtual. ¿Vale? He creado la máquina virtual con el comando background init, ¿Vale? Y la imagen que quiero utilizar para mi máquina virtual, que era ubuntu barra trasty32. Y ahora voy a levantar la máquina virtual. Ya tengo preparado el fichero de configuración, no tengo que hacer nada más. Voy a levantar la máquina virtual. ¿Cómo levanto la máquina virtual? Con background app. ¿Vale? Le doy a background app y lo que pasa es que ahora se va a dar cuenta de que no tengo la imagen ubuntu trasty32 en local, porque si recordáis la borré, ¿Vale? Que es lo mismo que os pasaría a vosotros si siguierais estos pasos, ¿Vale? Y entonces se la tiene que descargar de internet. Ah, mira, pues no va tan mal la wifi. 23%. ¿Vale? Hasta voy a dejar que termine. ¿De acuerdo? Entonces, los mismos pasos que yo he hecho los podréis estar haciendo vosotros en vuestra máquina. ¿Vale? Si os configuráis a través de la wifi parece que va bien. Creo que estaban haciendo una cometida para mejorar la wifi. ¿Vale? Entonces igual ya han hecho algunas cosas. Hacéis el background init ubuntu trasty32 ¿Vale? Hacéis un background app y lo primero que hace es descargarse la imagen. ¿Vale? Yo podría haber añadido la imagen de manera manual con background box app. ¿De acuerdo? Poniendo la imagen que quiero añadir. ¿Vale? Pero ¿Para qué? Si es que directamente la primera vez que la use ya se la va a descargar él. ¿Vale? Entonces no me hace ninguna falta. ¿Bien? Una vez que se ha descargado la imagen se pone a crear la máquina virtual. ¿Vale? Entonces ese proceso tarda un rato ¿Vale? Porque tiene que preparar un disco duro para la máquina virtual. ¿Vale? Y básicamente empezar a copiar lo que hay en la imagen en ese nuevo disco duro. Que va a tener mi máquina virtual. ¿De acuerdo? Y luego empieza a hacer algunas cositas más. ¿Vale? Bueno, le tiene que asignar un nombre. Asignar un nombre por defecto. La máquina virtual. ¿Vale? Borra los el reenvío de puertos que hubiera configurado. ¿Vale? Borra las interfaces de red que hubiera configuradas para configurarlas ahora tal como se indica en el fichero background file. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que una de las cosas que me dice aquí es forwarding ports. ¿Vale? Bueno, de hecho incluso antes me dice preparando las interfaces de red en base a la configuración. ¿A qué configuración? La que hay en el background file. ¿Vale? Entonces prepara un adaptador de red. ¿Vale? Que bueno, va a configurar con NAT para que tenga acceso a internet a la máquina virtual. Y fijaros que hay dos mapeos de puertos. El 8080 al 9090 tal como nosotros lo habíamos dicho. ¿Sí? Pero además él hace otro mapeo por defecto que es el puerto 22 de la máquina virtual al puerto 2222 de la máquina física. ¿Por qué? Esto es necesario para que podamos hacer SSH a la máquina. ¿Vale? El SSH, el servicio SSH corre por defecto en el puerto 32. ¿Vale? Entonces las máquinas virtuales siempre van a tener un servidor de SSH corriendo. Porque es la forma en la que yo puedo acceder a la máquina. No tengo otra. ¿Vale? En vuestras máquinas físicas probablemente no tengáis un servidor de SSH. Probablemente no os podáis conectar de manera remota a la máquina. ¿Vale? Porque no os hace falta. Lo que hacéis es arrancar la máquina físicamente delante de ella. ¿Vale? Y tiene una interfaz que es un teclado y una pantalla ¿Vale? Con la que os comunicáis con la máquina. Pero en el mundo de los servidores eso no es así. ¿Vale? Necesito acceso a una consola. ¿Vale? Y esa consola en la producción es el servidor de SSH. ¿Vale? Entonces esto lo hace por defecto Vagran. ¿Vale? Sin que yo le tenga que decir nada. Bueno. Algunas configuraciones que él tenga que hacer y entonces ya se pone a arrancar la máquina virtual. ¿Vale? Y se pone a esperar a que la máquina virtual arranque. Una vez que detecta que ha arrancado se conecta por SSH a la máquina virtual y le inyecta una clave que va a utilizar para poder acceder por SSH sin contraseña. Esto lo hace todo automáticamente sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí básicamente me está comentando eso que está inyectando la clave dentro de la máquina virtual. Una vez que ha terminado me dice ok, la máquina virtual ya está lista para ser utilizada. ¿Vale? Ya está arrancada y lista. ¿Bien? Bueno, hace algunas comprobaciones adicionales y ahora me monta las carpetas compartidas. ¿Vale? Tengo, yo he definido una carpeta compartida que es background data. ¿Verdad? Esta la he puesto yo que lo que me ha montado es esta carpeta del host dentro de esta carpeta de la máquina virtual. ¿Bien? Pero aquí nuevamente hay otra carpeta por defecto compartida. ¿Vale? Que de esto esto no está puesto en el fichero de configuración pero esto lo hace siempre background. ¿Vale? Y es que la propia carpeta donde está el fichero background file la monta en barra background. ¿Vale? Y esto lo necesita para ciertas cosas. ¿Vale? Como por ejemplo tener disponible la clave con la que yo voy a acceder por SSH. ¿Bien? Simplemente por si os llama la atención que está ahí puesto. Bueno, pues la máquina virtual ya ha arrancado. ¿Vale? Ya está disponible. Si yo quiero meterme en la máquina virtual para empezar a hacer cosas tengo un comando específico para ello que es background.ssh. ¿Vale? Si yo hago background.ssh me meto en la máquina virtual. Me da acceso a la máquina virtual por SSH. ¿Bien? Entonces como veis ahora que dice bienvenida a buntu 14.04.2 Pues se ha bajado la versión .2 de la 14.04. ¿Vale? Alguna información que aparece por defecto en el mensaje de bienvenida. ¿Vale? Y ya estoy dentro de la máquina virtual. ¿Vale? Estoy con el usuario background dentro de la máquina virtual. ¿Vale? Vamos a comprobar algunas cosas. Yo debería tener una carpeta compartida para background data. ¿No? Voy a ir a la carpeta raíz y voy a hacer un ls. Efectivamente aquí tengo la carpeta compartida background-bajodata. ¿Vale? Esta es la carpeta que hay especificada en el background file. ¿Sí? Tengo también la carpeta background que me ha compartido él. ¿Vale? De manera automática. Aunque yo no haya dicho nada. Bueno, pues en esta carpeta background data ¿Vale? Yo voy a poner disponible un hard que yo pueda ejecutar. ¿Vale? Desde dentro de la máquina virtual. Entonces, me voy a ir a la Eclipse. ¿Vale? Si tenéis las aplicaciones, algunas de las aplicaciones de ejemplo que habíamos visto. Por ejemplo, base de datos 2. ¿Vale? Esta no requiere MySQL. ¿Vale? Porque utilizaba la base de datos en bebida H2. ¿De acuerdo? Entonces, la construimos. Botón derecho. RANAS. Maben build. Hacemos un package de la aplicación. ¿Vale? Que básicamente empaquetarla en un hard. ¿Vale? Bueno, antes de esto, por cierto. Antes de esto tenéis que comprobar ¿Vale? Esta es la clase main de la aplicación. ¿Os acordáis? ¿Vale? Entonces, para yo poder generar un hard que pueda ejecutar con Java menos hard, si lo acordáis el último día, necesito dos cosas. ¿Vale? Una es que tengo que poner en el POMXML en las propiedades tengo que poner cuál es la start class. ¿Vale? Cuál es la clase principal la que tiene el main. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis que poner el nombre cualificado de la clase. Ojo, porque aquí antes me ha fallado una prueba que he hecho porque aquí ponía demo. ¿Vale? Y no. Esta clase está en el paquete es.sidela.jemplo bbdd1application. ¿Vale? Ese es el nombre cualificado de la clase. Entonces hay que poner el nombre completo. ¿Sí? La segunda cosa que necesitábamos era esta sección de aquí. De build. ¿Vale? Con un plugin que es el Spring Boot Maven Plugin. ¿Vale? Este plugin es el que me va a generar un hard con todas las dependencias metidas dentro. ¿Vale? De forma que yo me puedo llevar ese hard y me estoy llevando la aplicación y todas sus dependencias. ¿Vale? Porque por defecto cuando Maven me genera un hard no me mete las dependencias dentro del hard. Entonces me tendría que llevar mi hard más todas las dependencias de mi hard que son todas las que vienen aquí. ¿Vale? En la sección Maven Dependencies dentro de mi proyecto. Entonces, para evitar tener que andar con ese trasigo de hards que además de engorroso es un peligro porque te dejas un hard y ya no funciona la aplicación. ¿Vale? Pues la gente de Spring tiene un plugin especial para Maven que me hace lo que llaman un fat hard un hard gordo ¿Vale? Un hard con todas las dependencias dentro de ese hard ¿Vale? Entonces, si ponéis esto y ponéis la propiedad Start Class ¿Vale? Ahora ya podemos hacer el Maven Package de la aplicación botón derecho RANAS Maven Build Package le voy a decir que no me ejecute los tests porque creo que hay un fichero de test y me lo ejecuta por defecto si no y esto lo que va a hacer es construirme ese hard ¿Vale? ¿Dónde me deja Maven por defecto este hard? En la carpeta Target la carpeta Target tiene los artefactos generados por Maven ¿Vale? Por defecto Eclipse normalmente no se entera ¿Vale? De que hay cosas en la carpeta Target así que le tienes que dar F5 ¿Vale? Para que os aparezcan los artefactos Y aquí aparte de otras cosas tenemos el ejemplo BBDD2 guión 0.0.1 guión snapshot punto hard ¿Vale? Este es el fichero que yo tengo que copiar ¿Dónde? en la carpeta de mi sistema operativo anfitrión que he compartido con la máquina virtual que era la carpeta esa que había llamado Data en TMP ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es llevarme copiarme esto ¿Vale? Me copio este hard ¿Vale? Me voy a mi home me voy a la carpeta TMP me voy a la carpeta Data y lo pego aquí ¿Vale? Sobre escribir Sí Replace ¿Vale? He pegado aquí el fichero Esto es una carpeta del sistema operativo anfitrión pero hemos dicho que está compartido con la máquina virtual ¿Correcto? Bueno pues vámonos a la máquina virtual y vamos a comprobar que me aparece este fichero ¿Vale? Entonces me voy a la carpeta va Grand Data hago un LS y aquí está el hard ¿Vale? Con mínimo esfuerzo yo puedo compartir cosas con la máquina virtual ¿Vale? ¿Cómo sería esto en un entorno real en el cloud? Pues yo tendría que empujar este hard ¿Vale? Con algún comando tipo scp para copiarlo ¿Vale? Hasta la máquina virtual ¿Vale? O bien publicarlo en algún sitio referiblemente a una url que fuera privada y meterme en la máquina virtual y descargármelo ¿Vale? Por ejemplo esa es otra opción ¿Vale? Hay herramientas por línea de comandos para hacer este tipo de cosas ¿Vale? Bueno pues ya tengo ya aquí el hard ¿Bien? Esto es una aplicación Java que por defecto hemos dicho que arranca en el puerto 8080 Bueno pues vamos a ejecutarlo Un fast hard lo puedo ejecutar directamente poniendo java-hard y el nombre del hard ¿Vale? He definido cuál es la clase main ¿De acuerdo? He usado el plugin Spring Boot Maven Plugin para que me genere un fast hard entonces simplemente poniendo esto yo puedo arrancar la aplicación Oh ¿Qué pasa? No tengo jamás instalado Yo he arrancado una máquina virtual Ubuntu Trasty32 que viene pelada y mondada ¿Vale? No trae nada no es como la imagen que yo os he pasado ¿Vale? Esto no trae absolutamente nada ¿Vale? Entonces tengo que instalarlo ¿Vale? Entonces voy a instalar los paquetes Una cosa Antes de instalar ningún paquete acostumbraos siempre a hacer un sudo apt-get update ¿Vale? Si estáis en un sistema tipo de bien ¿De acuerdo? Porque muchas veces los índices de los paquetes cambian y la imagen a lo mejor fue creada hace 6 meses ¿Vale? Y ya los índices están obsoletos y no funcionan El apt-get update lo que hace precisamente es actualizar esos índices ¿Vale? Para que apunten a las versiones correctas de los paquetes Porque si hacéis un apt-get install java probablemente falle ¿Vale? Diga No encuentro java Bueno No es que no esté java Claro que está Lo cual es posible que los índices hayan cambiado ¿Vale? Hay que actualizar esos índices ¿De acuerdo? Hacemos el apt-get update Recordar dentro de la máquina virtual creada con Vagran estoy logueado como el usuario Vagran ¿Vale? Pero este usuario es un usuario que tiene permisos de administración ¿Vale? Por lo tanto puede ejecutar comandos con sudo sin contraseña ¿Vale? Está configurado para ello ¿De acuerdo? En los sistemas Ubuntu Debian ¿Vale? Sudo se utiliza para ejecutar comandos como si fuera root ¿Vale? Pero en lugar de acceder como root que es mucho más inseguro ¿Vale? Utilizas accedes como un usuario normal en este caso Vagran y pones sudo solo en aquellos comandos que quieras ejecutar como root ¿Vale? Es una forma de incrementar un poquito la seguridad ¿Vale? Las tareas de administración en lugar de hacerlas directamente como root que podrías ¿Vale? Pero que es más problemático que puede dar lugar a errores pues lo que haces es las ejecutas como un usuario normal y cuando necesites permisos de root pones sudo por delante en el comando ¿Vale? Bueno esto ha actualizado ya y ahora lo que voy a hacer es instalar una máquina virtual Java OpenJDK con un sudo apt-get install OpenJDK si le dais al tabulador varias veces él os sugiere de los paquetes que conozca ¿Vale? Os saca una lista ¿De acuerdo? Por si no os recordáis exactamente el nombre ya es que los paquetes de Java son un poco puñeteros porque tienen nombres un poco OpenJDK guión 7 guión no sé qué guión no sé cuánto guión bajo no sé menos ¿Vale? Entonces si no os acordáis pues el tabulador es vuestro amigo ¿Vale? Le dais varias veces y os saque la lista ¿Vale? Si no os saca la lista es porque estáis haciendo algo mal como antes que se me había olvidado el install ¿Vale? Y entonces no no es capaz de completarme porque no sabe lo que quiero hacer ¿Vale? Entonces los paquetes Java los paquetes por defecto que trae la instrucción de Ubuntu es el OpenJDK ¿Vale? Voy a instalar un OpenJDK 7 y voy a instalar una versión JR que es más ligera que el JDK no quiero el JDK para nada porque no quiero compilar ¿Vale? Bueno En lugar de instalar JR voy a instalar JR en Hitless que creo que tiene incluso menos dependencias ¿Vale? Y es más adecuado para servidores ¿Vale? Entonces se pone a descargar Java Cuando termine ahora en un ratito pues ya tengo disponible la máquina virtual de Java y ya podré ejecutar la aplicación ¿Vale? Vamos a ver una prueba y vamos a comprobar que efectivamente yo puedo acceder a la aplicación a través del puerto que tengo mapeado en el host ¿Vale? Ya está descomprimiendo ¿Vale? No sé si le pasa algo Pongo mal el comando y explota Vale Ya tengo la máquina virtual instalada una 7 1.7.0 y un bajo 75 ¿Vale? Tengo mi fichero hard aquí Voy a volver a hacer lo mismo de antes Java menos hard Ejemplo BBDD2 bla 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 snapshot.hard ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra aplicación arrancando ¿Vale? Lo mismo que nos salía en la consola de Eclipse nos sale aquí en la línea de comandos ¿Vale? Está arrancando nos ha dicho por ejemplo aquí que el Tomcat arranca en el puerto 8080 de la máquina virtual ¿Vale? Entonces ahora mismo la aplicación está arrancada yo puedo acceder a ella ¿Vale? Pero si intento acceder a través de localhost 2.8080 pues me dice que no ¿Vale? Lo que he hecho ha sido mapear el puerto 8080 de la máquina virtual al puerto 9090 de la máquina física ¿Vale? Entonces si pongo aquí 9090 bueno me sale un error porque no es esta URL no es válida pero veis que este mensaje de error es el que devuelve Tomcat ¿Vale? O sea esto lo ha servido la aplicación ¿Vale? Voy a ver exactamente el controlador que URLs tiene mapeadas Ah es que es vale es que es rest vale ¿Vale? Si pongo barra anuncios lo que me devuelve en la lista de anuncios que tenga la base de datos como no hay ninguno pues me devuelve una lista vacía en formato JSON ¿Vale? A través de un puerto de la máquina anfitriona estoy accediendo a una aplicación que está corriendo dentro de la máquina virtual ¿Vale? En otro puerto diferente dentro de la máquina virtual ¿Vale? Yo funciono con mi máquina virtual en el momento en que ya no me hace falta bueno si quiero parar la aplicación Spring o el control C ¿Vale? Salgo de la máquina virtual si la máquina virtual no me hace falta para nada la puedo destruir ¿Vale? Pero a lo mejor la quiero conservar y lo único que quiero hacer es apagarla ahora mismo esta máquina virtual me está consumiendo memoria ¿Vale? Por cierto por curiosidad si abrís la interfaz de VirtualBox las máquinas virtuales que arranca Vagran como en realidad las está sirviendo VirtualBox aparecen en la interfaz de VirtualBox ¿Vale? Entonces si abrimos la interfaz de VirtualBox ¿Vale? Aquí hay una máquina corriendo que es esta Vagran Empty de Fall no sé qué no sé cuánto que es el nombre que le ha dado él por defecto ¿Vale? Esta es la máquina virtual que me ha creado Vagran ¿Vale? Como veis tengo otras máquinas virtuales creadas con Vagran también por los nombres estos feos se distinguen ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces VirtualBox se está haciendo de hipervisor de estas máquinas virtuales y por lo tanto las máquinas virtuales me aparecen en VirtualBox ¿Vale? Vagran es simplemente una interfaz que me hace más sencillo gestionar las máquinas virtuales si yo hubiera querido crear esta máquina virtual en VirtualBox pues me tengo que venir al VirtualBox le tengo que decir nueva máquina virtual le tengo que decir el nombre le tengo que decir qué sistema operativo ¿Vale? y qué sabor por ejemplo Ubuntu 32 bits ¿Vale? por reproducir un poco lo que venía ahí le tengo que decir cuánta RAM le tengo que decir ¿Quieres disco duro? ¿No quieres disco duro? ¿Quieres usar uno que ya exista? ¿Crear uno nuevo? pues venga créame uno nuevo ¿Qué tipo de disco duro? ¡Uf! Pues yo que sé QCou yo que sé ¿Esto qué es? ¿Vale? Entonces esto es muy engorroso aparte que una vez que he creado la máquina virtual crea los usuarios dentro de la máquina virtual ¿Vale? configura el SSH para acceder con clave en lugar de con contraseña una serie de cosas ¿Vale? que hacen el tema bastante engorroso ¿De acuerdo? Entonces este tema hacer esto manualmente pues está bien cuando lo tienes que hacer una vez ¿Vale? Si quieres utilizar realmente Vagran en tu entorno de desarrollo pues entonces no es una opción Eh perdón si quieres utilizar máquinas virtuales en tu entorno de desarrollo no es una opción porque vas a querer levantar siete máquinas virtuales vas a querer tener una máquina virtual con Java otra con MySQL otra con Ruby porque también estás haciendo una aplicación de Ruby ¿Vale? no te vas a poner no te vas a poner a configurar las máquinas virtuales a mano una por una ¿Vale? cuando tienes disponibles imágenes que ya vienen preparadas muchas veces ¿Si? ¿Vale? Entonces como digo eh si yo ya he terminado con la máquina virtual la puedo parar si es que la quiero conservar ¿Vale? esto para la máquina virtual ¿De acuerdo? hace un shutdown ¿Vale? pero si además quiero eliminarla completamente pues puedo hacer un bug and destroy ¿Vale? el comando bug and destroy como es un poco delicado me pregunta si quiero realmente cargarme la máquina virtual voy a decir que así ¿Vale? entonces esto me borra la máquina virtual la definición de la máquina virtual y me borra también el disco duro que estuviera asociado a la máquina virtual ¿Vale? ya no lo puedo recuperar lo que no me borra es el background file que sigue aquí o sea que yo podría volver a levantar una máquina virtual con la misma configuración que tengo ya aquí puesta pero sería otra diferente ¿Vale? ya no tendría el Java que he instalado antes ¿Vale? tendría que volverlo a instalar si quisiera ¿Si? ¿Vale? fijaros que la máquina virtual Ubuntu Trusted 32 yo la había eliminado de la lista de imágenes que yo tenía de background ¿Vale? pero como se la ha descargado para poder levantar esta máquina virtual que hemos creado aquí pues ahora la vuelvo a tener aquí dentro ¿Vale? la siguiente vez que levanten la máquina virtual ya no se la tiene que descargar ¿Vale? utiliza esta imagen que ya tengo en local ¿Si? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? antes cuando has abierto el virtual box si ahí cargas la imagen que nos ha pasado no queréis cargar vamos a cargar la imagen que os he pasado si queréis aunque en realidad viendo como va la red o sea los mismos pasos que estoy aquí ¿Vale? los podríais hacer vosotros para generar una imagen partida de una boot to limpia ¿Vale? pero bueno si queréis usar la imagen que ya os he pasado la podéis importar con el siguiente comando voy a ver donde está la imagen donde la tenía ¿Vale? aquí está ¿Vale? esta es la imagen que ya os he pasado ¿Correcto? ¿Vale? ¿Cómo la importamos dentro de la lista de imágenes de vagrant? bueno pues tengo el comando vagrant box add ¿Vale? el comando vagrant box add me permite importar una imagen dentro de vagrant ¿Vale? dentro de la lista de imágenes de vagrant bueno esto sale en rojo que se ve fatal voy a ver si voy a hacer algo así ahí lo que me salía en rojo es básicamente esto de ahí ¿Vale? lo que pasa es que me sale como un error porque se supone que le faltan parámetros al comando pero si ponéis menos menos help pues os dice ¿Cómo funciona vagrant box add? ¿Vale? bueno pues vagrant box add puede hacer dos cosas ¿Vale? o bien yo le puedo dar el nombre de una imagen dentro de el repositorio ese de imágenes de vagrant cloud ¿Vale? es decir yo podría hacer vagrant box add ubuntu trusty32 ¿Vale? esto me descargaría a la imagen ubuntu trusty32 de vagrant cloud del repositorio de imágenes de vagrant ¿Vale? pero también puedo importar un ficherito punto box que yo tenga ¿Vale? entonces como veis ¿Vale? el comando vagrant box add funciona con un nombre ¿Vale? como por ejemplo ubuntu trusty32 con una url que apunte a una imagen que haya en alguna web ¿Vale? si no quiero utilizar el repositorio oficial pues a lo mejor yo quiero tener imágenes privadas que tenga software privado que no puedo compartir pues me puedo montar un repositorio yo privado de imágenes vagrant ¿Vale? al que solo yo tenga acceso puedo instalar esas imágenes con vagrant box add poniendo la url de la imagen ¿Vale? o bien puedo decirle una ruta en el sistema de ficheros a un ficherito punto box que yo quiero importar ¿Vale? cuando uso esta última opción le tengo que decir además a vagrant que nombre quiero dar a esa imagen de máquina virtual ¿Vale? entonces vamos a importarlo si queréis esto lo hacemos todos juntos ¿Vale? ponemos vagrant box add menos menos name ¿Vale? y vamos a llamar a la imagen por ejemplo trusty64 mysql java que define bastante bien lo que tiene la imagen dentro ¿Vale? la imagen que yo os he pasado es una imagen ubuntu trusty64 que tiene instalada una mysql y que tiene instalada una máquina virtual de java ¿Si? este es el nombre con el que se va a importar la máquina virtual ¿Cuál es la máquina virtual que yo quiero importar? el ficherito este trusty32 java mysql punto box ¿Vale? con este comando importamos la máquina virtual que yo os he pasado ¿Vale? en formato punto box la importáis dentro del conjunto de imágenes de manejado por vagrant ¿Vale? tarda un ratito ¿De acuerdo? y ya me dice ¿Cómo lo haremos en el sistema de fichero? pues en realidad no hay que descargar nada aunque ahí pone downloading lo que está haciendo es copiando el ficherito punto box en otro sitio que es donde realmente se va a quedar ¿Vale? y ya me dice vale pues ya está añadido vamos a ver si realmente lo ha añadido con vagrant box list yo puedo mostrar todas las máquinas virtuales que tengo todas las imágenes ¿Vale? que tengo en gestionadas por vagrant ¿Vale? y aquí debería estar trastis64 mysql java ¿Vale? ¿Si? ¿Habéis probado hacerlo? ¿O no habéis probado hacerlo? A ver que os pasa que os pasa a ver como a ver ma ¿El tiempo A ver si se que se ha quedado bead o no 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 tampoco Gracias. A ver, una cosa. Si tenéis una versión de Vagran reciente, parece ser que el comando ya no requiere el menomenonname, ¿vale? Lo que vosotros tendréis que hacer es esto solo. ¿De acuerdo? Yo tengo una versión más antigua, pero esta de hace tiempo. ¿Vale? Es. Ya no le falta poner menomenonname para indicar cómo queréis que se llame la imagen cuando la importéis, sino que simplemente le pones Vagran box add, el nombre que queréis darle, ¿vale? y el ficherito punto box. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. No. Gracias. 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 Bueno, a ver, eh... De todos modos, la imagen que yo os he pasado, ¿vale? Quedadlo a la basura, porque los pasos que yo he dado aquí los podréis producir vosotros en casa o el próximo día aquí, ¿vale? Descargar la imagen, un punto trasti, meterlos dentro y te dar más y cuáles son al cabo, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias.